Hicieron un excelente trabajo todas ustedes y ha llegado el momento por la cual se prepararon por tanto tiempo, saber quién será la representante de Panamá en el Miss por el Señorita Universo 2019 y aquí tengo, quinta finalista. Vamos a comenzar con la segunda finalista para luego pasar con el Miss Gran Internacional. Vamos a rectificar. Segunda finalista primero, posteriormente Miss Gran Internacional, luego mencionaremos Miss International. Así es. Luego tendremos a la primera finalista y luego tendremos a Miss Universo. Preparadas, chicas. Llamamos entonces, Michelle, a la segunda finalista. Ella es... Señorita Cocle. Señorita Cocle, que también fue agasajada como mejor rostro, Sasha, en esta competencia. Recibe su banda, recibe su rango, felicidades. Y de por sí ya nos estará representando en un concurso internacional. Felicidades, señorita Cocle. Felicidades a toda la barra también. Estuvo muy alegre, ¿eh? Vamos entonces con la señorita Panamá Grand 2019 que nos va a representar en Venezuela. Así es. Este es el Miss Gran Internacional. Ya está preparada la banda y la corona. Esta chica se lleva una corona. El nombre... Vamos por acá porque estamos muy cerquita de ellas. Señorita... ...que va a representarnos en Venezuela en este concurso Miss Gran Internacional. Señorita Portobelo. Ya ha llegado el momento de mencionar a la ganadora de Miss Internacional. La señorita Panamá Internacional 2019. Estará representándonos en Tokio, Japón. Felicidades, señorita Portobelo. Y la señorita Miss Internacional es la representante de la provincia de Los Santos. Señorita Los Santos. Estará representándonos en Japón. En este momento, las dos chicas que quedan en el centro se abrazan, se desean la mejor de la suerte. Ambas son ganadoras. Ambas llegaron al momento cumbre de la noche. Ese momento ícono donde dos hermosísimas chicas se toman de las manos con mucha ansiedad por conocer cuál de ellas nos representa con cada título. La primera finalista es el nombre... No, vamos a mencionar primero directamente a Miss Universo. A la ganadora como Miss Universo. Chicas, pasen al frente, por favor. Vamos a en este momento mencionar el nombre de la que nos va a representar este 2019. 2019 en esta gran final de señorita Panamá. ¿Quién ustedes piensan que será? ¿Será Isla Flamenco? ¿Será Panamá Este? Yo quisiera saber qué está pasando por la mente y el corazón de cada una de ellas. Nerviosismo, ansiedad, felicidad, alegría. Tantas sensaciones que pueden estar sintiendo, que pueden estar viviendo. Pero llegar hasta aquí al centro, en este momento tan esperado, ya las hace ganadoras. La verdad es que han hecho un increíble trabajo todas las chicas. Sin duda alguna, pues cada una de las cinco que han estado en el centro de este escenario nos van a representar en cualquiera de los eventos internacionales. Bien, ha llegado un momento, que a mí en lo personal me encanta esa tensión, de elegir a nuestra señorita Panamá 2019. Y este título se lo lleva... Lo decimos en corito, Roy. Así es. Señorita Panamá 2019 es... ¡Isla Flamenco! Primera finalista, señorita Panamá Este. Isla Flamenco se convierte en señorita Panamá 2019. Con lágrimas en sus ojos, pero una sonrisa de oreja, oreja, recibe de manos de Rosa Ibel, donde suma señorita Panamá 2018, su corona y su banda, que en este momento la convierten en nuestra reina, que nos representará en Miss Universo, así como Rosa lo hizo en el 2018. Ahí tenemos a la señorita Isla Flamenco, puede dar su primer paseo como reina. Ya tenemos entonces a nuestras representantes a los diferentes concursos y obviamente nuestra señorita Panamá 2019. Y de esta manera Panamá ya conoce quiénes serán las que nos representarán a nivel internacional. Michelle, Marilú, y a nombre de Telemetro y la organización Señorita Panamá, agradecemos su sintonía. Ha sido una noche llena de emociones. Marilú, tú has estado en el centro de las emociones hoy. Yo estaba compartiendo con toda la fanaticada que ha venido aquí a disfrutar este evento en vivo, la verdad, que es muy emocionante. Bueno, en nombre de toda Corporación Metcom, en nombre de la organización Señorita Panamá, agradecemos inmensamente su sintonía esta noche. Y ahora sí, a apoyar a cada una de las señoritas Panamá en los concursos internacionales que continúan en esta trayectoria. Muchas gracias a los miembros del jurado. Será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.